Música El mandatario local Pedro Vicente O. Bando Ordoñez acordó con empresarios, comerciantes y concejales de la ciudad que el próximo 15 de enero de 2018 se instalarán mesas de trabajo para abordar las medidas reglamentarias sobre el cargue y descargue de materiales e insumos de producción en el área urbana del municipio. Creo que lo que se busca es consensuar las decisiones y el señor alcalde está muy dispuesto a eso, lo mismo que los señores concejales que nos han acompañado y el sector empresarial defendiendo sus intereses y los intereses de los trabajadores especialmente. El mandatario local informó que el decreto sobre este tema aún no se ha expedido y que en concordancia a su política de concertación con los distintos sectores gremiales y sociales, las medidas que se establezcan serán fruto del esfuerzo mancomunado, propendiendo no sólo por el bienestar del sector comercial, sino el de la ciudadanía en general. Sabemos que hay que tener unas normas que permitan que haya una movilidad, que la gente pueda fácilmente estar en el centro de la ciudad, caminar, desplazarse, pero hay que también tener unas normas que permitan que la gente pueda trabajar. Y que la medida, como dijo el señor alcalde, no perjudique ni a los empresarios, ni a la administración, solamente pensando en el bien de todas las personas que recibimos en Pasto.